Riquelme se mantiene alerta ante una posible venta millonaria, Napoli tras un talento de Boca. Desde Italia, se ha revelado el interés del Napoli en una de las promesas de Boca. Juan Román Riquelme, al planificar el futuro del club, sigue de cerca esta situación. Durante el último mercado de transferencias, Juan Román Riquelme recibió numerosos sondeos. A pesar de lograr mantener la base del plantel de Boca para competir en la Copa Libertadores, la directiva del Napoli está decidida a adquirir a una de las jóvenes estrellas a principios de 2024. No es sorprendente que clubes europeos de renombre estén interesados en jugadores de la bombonera, ya que esto se ha vuelto bastante común. Sin embargo, lo que realmente preocupa a Riquelme es la información que está circulando. El protagonista de esta historia es nada menos que Ezequiel Ceballos, considerado uno de los jóvenes talentos con mayor potencial en Boca. Napoli ha comenzado a investigar su situación y se ha convertido en uno de sus objetivos. El 2024 podría ser testigo de la partida de Changuito Ceballos, ya sea al Napoli u otro equipo. Juan Román Riquelme está decidido a obtener el máximo valor por la ficha de esta prometedora joya de Boca. El carácter de Ezequiel Ceballos, una figura destacada en Boca. En estos momentos, Ezequiel Ceballos se encuentra en el centro de atención debido a los vínculos con clubes de la envergadura del Napoli. Incluso Marcos Rojo ha hablado sobre él, haciendo una revelación acerca de una tanda de penales entre Boca y Racing. Él pidió ejecutar el primer penal, aunque originalmente iba a patear yo. Le pregunté si se sentía seguro, me aseguró que sí, y le cedí la oportunidad. Tiene una gran confianza en sí mismo y está en excelente forma. Debemos aprovechar su talento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!